¿Te traigo algo? Eeeeh, te vas a atropellar de derecho Ja, 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 ja Ahí ya esta, vamos Ya, va, va, va Ya lo ha pecado, ya lo ha gustado, vamos ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Muro, muestra, carcó! ¡Oye, acelere! ¡Acelere! ¡Que viene su madre! ¡No, no, no! ¡Ahí estoy yo! ¡Para, para, para! ¿Quién estoy? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí no hay salida! ¡Métanle con vos, lo con vos, que ya! ¡¡Avexia! ¡Es una avexia! ¡Yo venimos la vexia! ¡Ya nos caramos! ¡Ah, fresno! ¡Ya nos caramos!